Yo siempre digo presente De este lado dominicano ausente Representando mi patria con estilos diferentes Muchos dicen que son gente y al final cuando está ausente Montan billy vociferan sin decir nada de frente Ese tipo de palomo tengo en casa su expediente Tan impuesto hace traiciones siempre a todo tipo de gente Alejate de esa serpiente que el veneno es eminente Cuando ven que tu progreso está a punto de cruzar el puente Es normal que se caliente sigue así sin darle mente Porque si le paras bolas te contaminan tu mente Haz de cuenta que no existe el que nunca tuvo presente Y no borres con tu gente pa' que luego no lamentes El que estuvo desde abajo se lleva presente siempre No importa lo que te digan llévate del subconsciente Porque lo que no va bien y lo que sube baja siempre Esas son la ley de vida que se saben desde el vientre Yeah Yeah I give him all my life All my life That's all I do Yo sentí el sabor amargo de una traición Me cayó pilas de veces y me paro con más pasión Hacer lo que me motiva sin importar tu opinión Total el que me critica nunca he escrito una canción Sigo haciendo mi misión hago esto con pasión Dándole un aliento al alma y un respiro al corazón Sin tener que hacer la bulla llamo siempre la atención Porque esa ojo se siente cuando agarro el micrófono Lo hago así con la intención pa' que aguanten la presión Pa' los que no tienen nota yo le traje la cuestión Algo orgánico y sin corte que te baja la tensión Aprendí a ser complaciente y a no tener compasión Y que donde está el dinero aparece la traición Yo defiendo mis ideas esta es mi revolución Ahora vuelvo y te repito que es hora de entrenación Ya no hay tiempo que perder, vaya y atienda su cartón I give him all my life All my life, venga That's all I do Tú sabes que esto no es mi área pero cuando uno siente Que uno tiene la capacidad pa' hacer Diferentes cosas a uno lo hace Nada más pa' que a ustedes le lleguen Yo ahí encantando un poco de lo que es José El Guardia Sesia natural de Pupirolo Se diga ma' nunca en la vida Sóplalo tú mismo, sóplalo tú mismo Fuh, 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 fuh Fuh, 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 fuh Gracias.